Hola, soy Casiel Valdez Pino, estudiante de la licenciatura en estudios cinematográficos en la Universidad Autónoma del Estado de México y estaré hablando periódicamente sobre imágenes en distintas presentaciones conforme me las vaya encontrando en este espacio Arde la Imagen por Uniradio. Hay cientos de definiciones sobre lo que es arte, su fondo y forma. Su realización y consumo nacen de una necesidad interna por comunicar lo que nos guardamos. Para lograr esto, el arte es rodar artificios y máscaras para llegar a la verdad. Es honesto, el arte es un arrebato de vulnerabilidad. Es entregar el corazón con los ojos cerrados. Escrita en colaboración con Nicolás Giacobone, fotografiada por Darius Condagli, musicalizada por Bryce Dessner y dirigida por Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, se estrenó el 27 de octubre del año pasado en México. Nos zambullimos en la crisis del protagonista, dudando sobre su obra, avergonzado de su paternidad, con ansiedad social, lidiando con un arrogante autodesprecio, cargando con ideas históricas, extrañando a su padre y enfrentando el olvido de su madre. 160 minutos de una realidad distorsionada, de un mundo donde las dimensiones de lo psicológico, social y hasta político colapsan sobre Silverio Gama, para terminar en un frenesí con cada elemento de la película danzando alrededor de Silverio. Esta es una cinta de un extranjero fuera y dentro de su país, de dolores y amores. Es un corazón latente, herido, orgulloso y cansado. La historia de un mexa que como muchos brincaron al sueño americano para despertar en un lugar hueco, donde las promesas se convierten en cenizas. Esta es una historia de cómo convertir vergonzosas derrotas en victorias míticas. Es por esto que vale la pena ver Bardo, para recordar que tenemos que decir las cosas a tiempo, para recordar que está bien ser vulnerables, para dejar de correr y volver a empezar cuando queramos.